Algo no funciona cuando se pierden las fantasías Vuelta por los pasos que fueron cadenas, escondidos como niños en la sombra Largo es el recorrido para los reyes de nada Vestidos de la crueldad de los otros, espadas ácidas en las palabras Golpe en la mesa, sin valor Se habla cuando ellos quieren Se habla como ellos quieren Mártires que en la izquierda ocurren Cuando han cumplido el plazo Esperando Llenos de furor primero, después vacíos Y siempre preocupados por buscar el sitio Fugitivos de papel Se habla cuando ellos quieren Se habla como ellos quieren Eres una basura ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura ¿Qué mal huele? Armujero mudo Si no estás dibujadas con lágrimas La calle no está Vacía, la llena el viento con sus ladridos Y bajo el frío de mi piel tiembla Cazado por detrás como un bostezo Golpe fuerte Y silencioso Se habla cuando ellos quieren Se habla como ellos quieren Eres una basura Eres una basura ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura ¿Qué mal huele? ¿Qué mal? ¿Qué mal, tú? Eres una basura En verdad ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura. ¿Qué más duele? Eres una basura. ¿Cómo huele esa mentira? Eres una basura. ¿Qué más duele? ¿Qué más duele? ¿Qué más duele? ¿Qué más duele? ¿Qué más duele?